en el día de hoy vamos a hacer un vuelo local en el aeropuerto de aquí de sabadell entonces vamos a mirar la metrología como ven está súper bien tenemos un viento hacia el este de máxima 30 nudos vemos que tenemos un viento un poco variable bueno muchachos pues ahorita vamos a, espérate un momento, sacamos esto muy bien tenemos las cartas del aeropuerto de aquí actualmente de sabadell la pista en servicio es la 1-3, rodamos por Romeo 2, continuamos por Tango hasta al punto de espera de la 1-3, rumbo de pista hasta la autopista la autopista viraremos a nuestra derecha con rumbo 2-1-9 luego de la derecha viraremos nuevamente a rumbo 1-7-9 y posterior rumbo 1-7-9 pues volaríamos directamente ya hacia rumbo 2-8-0, 2-8-4 perdón el tipo de vuelo escuela, es lo que significa la X-Ray pues ya tenemos aquí el plan de vuelo tipo de aeronave, eco, estela turbulenta light libau, international flight plan, ya lo tenemos listo para enviarlo nuevamente tenemos el plan de vuelo que nos ha salido de la impresora, ya lo tenemos aprobado hey muchachos, ya estoy por aquí otra vez este es un Tecnam P92 con matrícula EcoCharlie MyMyTaco ya ya está el pedazo de avión que voy a volar el Tecnam P92, ya hemos comprobado aquí el combustible, está bien freno de desasemiento, nuestro aceleramiento está aquí, está puesto interruptor batería, on voltímetro, comprobar 10-12 voltios está 10-12 voltios barbel y cierre combustible, ambas en on están en on, están en el ralentí vamos a comprobar on, bien ¿cuál más? la navegación la navegación vale, ahora tenemos que ir a la punta de ala y ver que funciona comprobamos que las luces de navegación y las stratoscopias están correctas y comprobamos igualmente la luz de aterrizaje comprobamos que el movimiento de los mandos es correcto y al igual que el alerón del otro lado comprobamos las bisagras y comprobamos los flaps vamos a comprobar, probamos estado general comprobamos el tren que la rueda tiene buen aspecto y que las pastillas están correctas despegue, inspección, prevuelo probar si hay alguna fuga las avionicas están encendidas fútbol apagamos y ponemos ahorita mismo la radio radios y equipos por el gaso vale, está todo bien lo que se hace vale, a la gente Sabadell Torre, buenas tardes Secochale, Maimaitango Sabadell Torre, buenas Sabadell Torre, buenas Hola, buenas Secochale, Maimaitango en parking 204 con plan de vuelo visual local, salida oeste estamos listos, radar Maimaitango Ruedo y punto de espera pista 13 viento 1301 dos nudos máximas 16 QNH 1013 responda 7055 Aprobado, vuelo local salida oeste pista 13 máxima de 16 QNH 1013 y respondemos en 7055 Ecochale, Maimaitango Ecochale, Maimaitango la población correcta QNH 1013 Ecochale, Maimaitango de Sabadell Torre, buenas Vora hacia izquierda bastón izquierda o la derecha rumbo de 3 rumbo de 3 en el horizonte la presenciana antes de despegue pista en servicio la 31 ruta y altitudes como tenemos la pista 3-1 vamos a despegar vamos a ir hasta el punto 9 en Vereco sobre el campo visual modos 2-3 cuadra miraremos a nuestra derecha rumbo 0-3-9 hasta 2500 5 millas fuera el CTR de Sabadell notificaremos para cambiar con Barcelona si hay torre de control vamos a despegar vamos a despegar sobre 500 pies flaps arriba landing light off y vuelo si es requerido off pues lo apagamos ECOCHALY Maimaitango en el punto de esperar 1-3 listo salida ECOCHALY Maimaitango recibido mantenga posición mantenemos ECOCHALY Maimaitango magneto 4-3 landing light alfa 1-3 listo nudos máximas 1-6 pista 1-3 autorizado a despegar autorizado a despegar pista 1-3 ECOCHALY Maimaitango take off power set in the life 45 check 45 check V1 ROTACIÓN ROTACIÓN POSITIVO PISPA 2-3 Vuelve al eje de pista muy importante no tenemos que salir del área de protección de la pista vale muy bien sobre 500 grande el área O flaps arriba derecha 2-1-9 derecha 2-1-9 derecha 2-1-9 derecha 2-1-9 muy bien sop 5-3 raro agregado el motor subindo trip se fue es barcelona 1-2-7 Ahora miraremos a la izquierda, rumbo 179 Perfecto Ahora miraremos a la izquierda Ahora miraremos a la izquierda Entonces lo que vamos a hacer ahora muchachos, vamos a orbitar Para que no haya ningún obstáculo antes de aterrizar Para hacer una tomas y despegues aquí O una pasada baja Estamos ya todos a 2500 Se orbitamos Se orbitamos Muy bien, se va orbitando Ya no porque tenemos que perder la actitud ahora Vamos allá, bueno, ahora se puede subir Espera, mete el motor, mete el motor ¿Ves que se ha grabado la motora? Sí, puede ser Ves que se ha grabado la pista y ves ¿Qué pasa? No, 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 no Te voy a ir al motor Te voy a ir al terreno Si te voy a ir al terreno No, 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 no En la mitad de Sabadell el viento tenemos en calma, tenemos unas nubes a veía de 1.000 pies, una temperatura de 19 y el white point 16 y el QNH 1027, así que tenemos previsto la pista 1.3 nuevamente para aterrizar. Vamos a hacer un holding sobre esa posición, estamos ya a 2.300, vamos a mantener hasta 2.000. Sabadell torres buenas tardes de nuevo, escuchar de Maimai Tango sobre November 2.510. Sabadell torres buenas tardes de nuevo, el tren final de la pista 1.3, viento 1.40, unos 6 minutos, QNH 1012. QNH 1012 entramos al final 1.3 de Sabadell torres buenas tardes de nuevo, entre el final de la pista 1.3, ECOCHARDI MAIMAI Tango, pista 1.3 autorizado aterrizar, viento 1.40, 1.3 nudos, máximo a 12. Autoriza aterrizar pista 1.3, ECOCHARDI MAIMAI Tango. ¿Mas gracias? ¿En el parque o lo que queremos seguir por la parte? ¿Tienes que seguir o no? Gracias. ¿Tienes que seguir? ¿Vamos a seguir por un tiempo, ¿Por qué la gente va a seguir? ¿O podríamos ir a la parque, y luego, ¿por qué la radio? Cuando se ve aquí. ¡No, no, no! ¡Vamos a seguir por la parque! ¿Por qué? Gracias. ¡Jáinte! ¡Habuación! ¡Vamos! ¡Habuación! 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 Pálpulas de combustible y cerradas Pálpulas de combustible y cerradas Aquí estamos Muy bien Buenas tardes, un saludo y nos vemos en la próxima ocasión